Hola que tal amigos, bienvenidos a mi canal, soy El Carrejero con la review de Dragon Ball Super y algo que tal vez están notando es que esta perspectiva que están viendo ahora en el video es algo diferente de lo que están acostumbrados pues estoy grabando con una cámara del celular para probar próximamente si tiene buena calidad o no vamos a hablar de Dragon Ball Super en el capítulo que se trató de la vida de Pam, de Pilaf, de Goku perdiendo los poderes por el uso excesivo del Kaioken por 10 todos sabemos que esto es relleno y no va a afectar la trama original pero es muy bonito relleno el capítulo si lo pudiera definir de una palabra sería muy bonito perdón, bonito sería la palabra ¿por qué? porque en realidad fue bonito fue los sentimientos pico yo chano, pico yo, pico yo y abuelito y chichi y todo eso me gustó mucho como plasmaron la esencia de un bebé en realidad en un anime eso me gustó mucho como Pam volaba y se iba por el espacio porque quería agarrar las estrellas muy bonito, muy bonito Goku cayendo por todos lados viendo viendo a pinche Bulba encuerada no mames mi vieja puto a ver esa parte estuvo a ver las chichis a mi vieja cabrón ya porque tu vieja se llama chichicas que puedes verlas todas no mames esa parte estuvo muy buena no dice Goku yo no soy de esas personas que entran a ver entran a las casas de las personas sin permiso cabrón no, 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 sácale no le eches tanto de pedo y se va, se desaparece empieza a caer un tal Krilin en muchos lugares hasta que cae un tal Kayosama y Kayosama lo empieza a revisar lo empieza a revisar y resulta que le dice que es por el uso excesivo del Kayoken, etc una chorrada que pues está bonita Goku se va a su casa y llega volando la destruyo porque no tiene control estuvo muy divertido muy bonito me gustó cuando Goku se fue a quedar en la casa de Gohan porque había destruido su propia casa esa parte fue muy, muy ricolina si pudiera definir el capítulo ya lo dijiste cabrón pero lo vuelvo a decir fue muy bonito me encantó el capítulo bonito es de esos capítulos que no necesitas putazos para poder disfrutarlos, ¿no? disculpen que no los mire a los ojos sino que la cámara, el celular ustedes saben, están en un opuesto yo estoy mirando la imagen y se me va el pedo pero se ve muy bien parece que sí es la cámara frontal del Galaxy S6H creo y se ve bien vale la pena, la verdad vean ustedes están viendo voy a intentar renderizarlo a una calidad que no lo pierda pero ese es mi comentario más que nada me gustó muchísimo el capítulo muy divertido muy bonito Piccolo Piccolo y tienen que darle la comida así la zanahoria las frutas biche Piccolo en lugar de ser malo ahora es la niñera pero me gusta porque es como el segundo abuelo porque es como el segundo papá de Gohan Gohan lo estima muchísimo lo quiere muchísimo porque en realidad fue su papá y no ha cuidado más que ni su propio papá de cagada que nunca ha servido para nada literal bueno amigos eso ha sido todo espero este review les haya gustado no olviden comentar aquí abajo sus impresiones y sus comentarios sobre el capítulo compartir este video dejar tu like y todo eso yo soy tu amigo el Jar Jar y nada más Dios los bendiga Piccolo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!